Hoy le voy a hacer una broma muy muy especial a mi cruz Ya me cansé, no quiero que más nadie me hable de amor Y voy a poner unas caras sanzas ahí Todo eso truco ya me lo sé Eso dolores ya lo pasé Está flipando completamente Es que no voy a poner los barrios y los tragos Las chuches y los zumitos ¿Qué pasa con Gauss? Aquí estamos en un nuevo vídeo Broma a mi cruz Sí chicos, hoy le voy a hacer una broma muy muy especial a mi cruz Le voy a poner una canción de Bad Bunny así por cachos Y va a flipar Yo creo que no se lo espera porque es una canción de desamor y así Es la canción de Amor Foda La mayoría de vosotros la conoceréis Pero otros no Así que antes de ver este vídeo ir a verla porque está muy tocha Y es una de mis canciones favoritas Tendréis el Instagram de mi cruz en la descripción ahí Ir a seguirla a muerte Así que no tengo nada más que decir Y empezamos con la broma Y aquí tengo la letra para ir poniéndole Que no me sé la letra de memoria Así que le vamos a decir Hola Tengo una cosa importante que decirte Tengo una cosa importante que decirte ¡Euuu! Gran respuesta Vale, y voy a poner aquí la canción Y voy a poner ¡Ay! Ni me asustes No quiero que más nadie me hable de amor Y voy a poner unas caras sads ahí De amor ¿Dónde están las caras tristes aquí? ¡Ay! No quiero que más nadie me hable de amor Dice así la canción, ¿no? A ver No quiero que más nadie me hable de amor Sí Ahora le mandé esto Voy a esperar a que llegue el mensaje Ahora debe de estar flipando por colores Y voy a esperar a que me responda Para seguir con la canción que dice Ya me cansé Todo eso truco ya me lo sé Eso dolores ya lo pasé Escribiendo Escribiendo Ahora, ¿por qué? ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ya me cansé! ¡Cuadre perfecto! Me cansé todos esos trucos ya me los sé No le voy a poner ¡Yay, yay, yay! ¿Sabéis, chicos? Porque así no vas a ver que es una canción Y ahora le voy a poner Vale, hoy te odio en el secreto Ante todo lo confieso Ahora debe de estar flipando por colores Pero, ¿qué te hicieron? Hoy te odio en el secreto ¿Tú? Y voy a poner cara Una cara enfadada No, no Así para que quede más en plan seco Te voy a estar flipando De una manera increíble Pero, ¿qué te hice? Me arrepiento una y mil veces de haber confiado Es que está quedando perfecto, tío Y luego le voy a poner Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimientos Us ¿Qué significa us? Bueno Perdóname si dices algo Quisiera Que te sientas como yo me siento Pobreña Debe de pensar Que me hizo algo malo Mima Está flipando Completamente Y no sabe la canción ¡Hala! Pon una cara triste ahora Ahora le voy a poner Quisiera ser como tú sin sentimientos Creo que dice eso La canción, ¿no? Me conozco la canción Pero no también Quisiera Pero dime que te hice No, voy a responderle En plan Quisiera ser como tú sin sentimientos Parece que no sabe Qué canción es Así que Perfecto Y una cara asada ahí Vamos a ver Cómo continuamos Voy a buscar una frase Que cuadre bien Con lo que va a decir Las van a Darwin Está flipando Completamente Para que me llame Darwin Ella tiene que ser algo muy serio Porque siempre me llama Pino Bueno Dime si pasó algo Dime algo O algo así Que no te gustó ¡Hala! Ahora Es que esto cuadra Genial Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle al final Al cuento ¿No? Sí No Ahora voy a esperar A ver qué dice ella A ver qué responde Está en línea Creo que está súper rayadísima Ay no A ver Ya me estoy sintiendo mal Quisiera cambiarle el final Al cuento Quisiera Y le voy a poner puntos suspensivos Que eso Queda un poco chulo A ver si me pongo a cantar Va a ser un poco patético Así que le voy a decir De normal Toda esta mierda Tú me hiciste Lo más cabrón Es que tú Ve todo como un chiste Es que no voy a poner Las barras y los tragos Las chuches Y los zumitos No Discúlpame Si te hice algo Es que no entiendo nada Buah Esto sí Lo Más Bueno Es que queda un poco mal esto Es que Tú ves todo como Es que ves todo como un chiste Es que tú ves todo como un chiste Tú ves Todo Y voy a poner caras enfadadas así Sí Una queda mejor ¿No? Sí ¿Creéis que me está vacilando ella Y que sabe que es una canción? Puede ser ¿Eh? Puede ser Yo ya perdí No voy a cantar Ala Pobrita Me está dando pena ahora Ahora que le digo Vale esto Yo ya perdí la fe de que tú mejores Yo Ya perdí la fe de que tú mejores Perdí La fe de que tú mejores Buah Es que esto queda bien Si dijera Yo ya perdí la fe de que tú mejores ¿Sabéis? No mejores Pero No voy a poner mejores Porque si no Ya es una canción en HD Es un canteo que flipas Ya que después de la lluvia Sí Después de la lluvia No queda mejor Pero es que no viene mucho A cuento Esto Si después de la lluvia Sale el arco iris Pero sin colores Esto es una broma O sí Darwin Después de la lluvia Sale el arco iris sin colores Después No No Sí quedan bien En verdad Si después de la lluvia De la lluvia De la lluvia Mima está sospechando ahora Oh no Se me hizo un corte Mima se me bugueó Whatsapp Que flipáis Mirad porque yo le mandé Este mensaje El de Ya perdí la fe de que tú mejores Hay 58 Y esto no es una broma O sí Hay 54 Darwin Después de la lluvia Sale el arco iris Arco iris Pero sin colores A ver Que responde ahora A ver Yo si fuera ella Es para mí Es para ¿Qué? Creo que lo descubrió Chicos Ay que mal Esto es una canción Buah Que mal Chicos Lo descubrió Buah Le vamos a decir Sí Ja 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 Nel Me la creí toda Vamos a ponerle caras de risas Llorando Es una broma Es Una Broma Saluda A ver El Canal Buah Lo descubrió Es que lo de Si después de la lluvia Sale el arco iris Sin colores Es una frase Que no se me Imaginaría A mí En la vida Hola Denle dislike No Dadle like A muerte Así que chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Uy Ja 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 Si este vídeo llega A 500k de likes Le hago una a él Pues eso me hace una a mí Así que si os ha molado el vídeo Y queréis que haga más De este estilo Tenéis que dejar muchísimo apoyo Y como siempre Espero vuestros Likes Vuestros comentarios Si la vamos a liar Muy parda Yopou Chau Gracias.